apocalipsis por fin explicado parte 1 introducción el arte de servir suscríbete y comparte eventos asombrosos estremecerán pronto al mundo entero grandes profecías en el libro de apocalipsis muestran cómo y cuando ocurrirán estos eventos catastróficos este estudio contiene entendimiento vital que cambiará para siempre su perspectiva sobre el futuro pero usted debe tener las llaves para abrirlo y debe examinar cada escritura citada junto con la totalidad de apocalipsis este impresionante libro de profecía está abierto revelado y explicado por fin la intranquilidad crece diariamente alrededor del mundo el terrorismo aumenta las malas noticias se incrementan mientras que las buenas noticias son cada vez más escasas las condiciones empeoran diariamente el hombre ha aprovechado el poder del átomo la ciencia y la tecnología aparentemente se han salido de control produciendo nuevas invenciones más horrendas ahora más y más países poseen armas de destrucción masiva este peligro es agravado porque la desconfianza y las contiendas entre las naciones nunca han sido mayores además la decadencia e inmoralidad humana el hambre la enfermedad el racismo y la competencia entre rivales étnicos el crimen y la violencia están explotando hacia dónde nos están llevando estas tendencias declinantes sobrevivirá la vida humana quede para el futuro todos quieren saberlo muchos tienen opiniones pero pocos reconocen dónde encontrar las respuestas otros piensan que entienden las profecías de la biblia y esto probablemente es más cierto del libro de apocalipsis sin embargo todas las interpretaciones humanas populares de ese libro en el mejor de los casos rayan en lo ridículo estas son un completo revoltijo de ideas donde un poco de verdad es mezclada con mucho error estas son casi dolorosas de leer sin embargo las principales revistas reportan que grandes números de personas si creen estos escenarios peligrosos y falsificados cuál es la verdad acerca de la profecía qué dice realmente la biblia acerca de los eventos que preceden al retorno de cristo sus discípulos querían saber ellos le preguntaron cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo era serias condiciones mundiales hacen que esta pregunta cobre relevancia como nunca antes nada de lo que ha ocurrido en los últimos seis mil años se pueden león remotamente comparar con lo que está por venir sobre este mundo la biblia predice un tiempo de paz mundial felicidad abundancia y prosperidad universal muchos pueden pensar que no hay esperanza para este mundo pero si la hay maravillosas buenas noticias están más allá de las malas noticias de hoy el gran dios creador pronto intervendrá y salvará a la humanidad de sí misma pero antes de que esto ocurra los problemas mundiales aumentarán en gran manera intensificándose en proporciones asombrosas esto será seguido por eventos catastróficos e inesperados que sacudirán al mundo entero la civilización como la conocemos cambiará para siempre pero dios no ha dejado a la humanidad sin una fuente de respuestas que revela en detalle lo que está por delante trágicamente creyendo que las cosas eventualmente se arreglarán muchos cierran sus ojos escogiendo perseguir el placer y la acumulación de bienes materiales pero a corto plazo las cosas no se arreglarán las condiciones mundiales son y serán mucho más serias de lo que la mayoría se imagina dios entiende la naturaleza humana y a dónde lleva siempre que se le deja a su suerte esto le permite a él conocer y guiar los asombrosos eventos futuros que ocurrirán a partir de ahora ha llegado el tiempo de dios para revelar lo que está por venir el escenario está preparado y él ha levantado la cortina del futuro este mundo debe ser advertido mientras aún haya tiempo así que usted debe ser advertido apocalipsis describe terribles plagas que han de venir y eventos que estremecerán la tierra que verdaderamente sacudirán la tierra preste atención si usted lo hace puede escapar de ellos lucas 21 36 nos vemos en el siguiente vídeo parte 2